Theresa May está cada vez más sola en la defensa de su acuerdo para el Brexit. Parte del Parlamento, incluso del sector conservador que ella representa, pide su renuncia. May insiste en su postura a toda costa. Yo no he cambiado mi punto de vista en este tema del segundo referendo y creo que debemos hacer respetar el punto de vista de la gente en el primer referendo, pero reconozco que hay un fuerte sentimiento en esta Cámara de tomar una decisión sobre el tema. El plan de May incluye una votación sobre la posibilidad de hacer un segundo referendo, así como acuerdos comerciales más estrechos con la Unión Europea e incentivos para los legisladores. Pero ese plan tiene fuertes contradictores. La líder de la Cámara de los Comunes y miembro del gabinete de gobierno de May renunció luego de decir que no cree que May pueda cumplir con la promesa de divorciar al Reino Unido de la Unión Europea. Estaba determinada a ejecutar un Brexit y estoy preocupada porque esta propuesta con nuevos elementos no va a hacerlo. Ha sido un día difícil. Lidzom, quien le apuesta a presentar su candidatura a la sucesión de May como líder conservadora, rechazó que la primera ministra propusiera un segundo referendo. Esta fue apenas una de las diez concesiones hechas por May para ganar el apoyo de los laboristas y de su principal opositor, Jeremy Corbyn. El reloj corre para Gran Bretaña a un día de que comiencen las elecciones del Europarlamento y la posibilidad de salir del bloque europeo con un acuerdo con Bruselas parece cada vez más lejana.